¡Oh, mira, mira lo que tengo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Oye, tú! Se me está quitando las monedas. No me lo creo, ¿eh? Toma. Pues su corazón... ¡Venga ya, y me da a mí! ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo de Mario Kart Tour. Y bueno, chicos, estamos aquí porque ya lo sabéis. Hay un nuevo tour y esta vez es el tour gélido, el tour de hielo, por decirlo de alguna manera. Porque realmente se llama tour hielo, pero bueno, aquí lo han querido llamar tour gélido. Y esta vez hay más de un escenario nuevo, entre comillas. Pero bueno, hay uno que sí que es nuevo para mí porque no lo he jugado nunca, que es de Game Boy Advance. Así que está muy bien. Y otro es de Nintendo DS, que tengo muchas ganas también de jugarlo porque me gustaba... A ver, en su tiempo, en Nintendo DS lo odiaba porque siempre me chocaba contra los muñecos de nieve. Pero al final se le coge cariño y yo tengo muchas ganas ya de jugarlo. Temporada gélida en marcha. Tenemos aquí al Luigi Pingüino a Peach de vacaciones. Creo que era, o Peach de invierno, no lo sé, la verdad. Y también tenemos a Mario de hielo. Tenemos un montón de rubíes porque tenía ya el pase dorado de la temporada pasada. Bueno, los resultados de la clasificación, que son nefastos, creo que quedé en el número 15. Bueno, mira, el 16, nada mal. Creo que bajo una liga o dos. No lo sé, la verdad. Es que mirad cuántos puntos. Yo es que no podía hacer más, pero nada, oye. 41.000 puntos, es que no sé dónde me metieron. En qué liga me metieron. Creo que ahora soy la liga 22, así que bueno, pues no pasa nada. Tenemos un montón de rubíes, así que vamos a tirar de la tubería 20 veces. Ay, bueno, tenemos cosas en la tienda. A ver lo que hay en la tienda. A ver si me interesa algo. Nada. No me ponen cosas rosas. He visto otras personas que sí que le ponían cosas rosas, pero a mí no. Vamos a tirar de la tubería esta. Tubería gélida. Va, venga. A ver si me toca algo especial o me va a tocar todo lo que viene siendo basurilla. Tubería verde lo que viene siendo un poco basura todo, ¿no? Singular, pero este ya lo tenía, así que... No, no. Bueno, eso es nuevo más o menos. Bueno, no está mal, pero es que no me ha tocado nada especial. Nada nuevo. Bueno, sí, esto sí que es nuevo. Lo único nuevo que me ha tocado. Pero bueno, vamos a tirar otra vez, ¿no? Venga, va. Que tenemos 100 rubíes. Podría tirar hasta otra vez más, pero es que... Nada, tubería verde. Y me toca basura, basura. Uf, este pinta peor, ¿eh? Anda, mira, ese estaba bien, ¿eh? Ese coche. ¡Oh, y esto es un personaje! Hice un especial. Bueno, especial no sé, pero es personaje. ¡Toma ya! Pitch de invierno. Genial, vamos. Genial. Porque así puedo conseguir... Oye, estoy muy contento. Tengo un montón de pitch. Mira, me ha tocado, novedad, esto. El pandillero. Ah, este me gusta. Este es el de Bowser de Mario Kart 8. Y bueno, la pitch esta que nos sirve, pues, para conseguir un montón de puntos. Porque seguro que en la liga esta de aquí nos piden a la pitch o al Mario. Aunque el Mario también me habría gustado tenerlo. No sé si está desbloqueado. Pero bueno, vamos a jugar ya directamente sin mirar nada. De aquí solo podemos jugar con la pitch, así que menos mal que nos ha tocado. Vamos a estrenar también el kart este. Y bueno, tenemos aquí esto por aquí. Bueno, algo mediocre más o menos. No tengo ya el pase dorado, así que estos van a ser en 150cc. Pero bueno, estamos con el circuito nevado. Que bueno, al parecer no es de Nintendo DS. Es de Nintendo 64. Pero yo lo jugué en Nintendo DS. Y seguramente los chicos de Mario Kart lo hayan porteado de ahí también. Vale, genial. Tenemos ahí a un Yoshi por ahí. De Reno también. Un Roy por ahí. Voy a ir yo primero. Dios mío, no me acuerdo muy bien de cómo era el circuito, ¿eh? Eso más o menos lo hace medio nuevo. Vale, me he protegido menos mal. Bien, 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 bien. Sigo, sigo, sigo. Sumando. A ver si chocan con mi plátano. Toma. Combo, combo, combo. Ah, no, no he podido. Chocarte ahora contra los muñecos de nieve es bueno. Así que nos podemos ir chocando. Oye, tú. ¿Dónde vienes? Esa barrera que había ahí de madera no estaba antes, ¿eh? Toma. Te lo mereces. A ver. Vale. Tenemos de objeto especial, por decirlo de alguna manera. La estrella de Estela. Lo que te da acelerones. Es un objeto que me gusta bastante. Sobre todo para el furor. Es muy bueno. Te da bastantes puntos. Aunque es mejor el de las monedas. Pero, oye, que no nos vamos a quejar, oye. Ya que nos ha tocado. Cuidado con eso. Uy, uy. Vale, chócate. Ha pasado algo ahí, ¿eh? No, no, no. Escafado en rojo, no. Vale, bien, bien, bien. Mario. Oye, por aquí no me ataca nadie, ¿eh? Voy a poner eso por ahí. Se tienen que chocar, ¿no? Bueno, claro. Si se chocan con los muñecos de nieve no pasa nada. Ah, mira, por ahí había un atajo. Si tuviéramos una seta, pero es que no nos ha tocado ninguna. Ha sido una, al principio nos ha tocado. Por detrás tenemos a alguien que nos quiere ganar. Oh, Dios mío. ¿Dónde está? No veo, no veo gila al revés. Ah, mira, el Mario Gélido. Toma, para atrás. No le he dado, no le he dado. Oye, solo 2.000 puntos. Bitch. Pero, ¿qué has hecho tan mal? Solo 2.000 puntos. Mira el Mario Gélido, ahí está. Vale. Pues bueno, al menos que hagamos primeros. El Mario Gélido es el Mario de... Toma, ya. ¿Cuánto sube? De Mario Galaxy. De verdad, Mario Galaxy me encanta. Es que me gusta todo. Este turno no pinta mal. Ya veremos si nos decepcionará en algún aspecto después. A ver. Cabo, chip, chip. Bueno, ya nos empieza a decepcionar un poco. Cabo, chip, chip. No, por favor. Por favor, no. Y lo he visto y también va a salir en la Copa de la Liga. Aquí nos vamos a poner al Saiga y este de bombas. Y me voy a poner este que aún tiene que sumar puntos. Y este que me da más combos. Está BBDC por ahí. Este es Ludwig. Por detrás. Oh, mira, otro Yoshi Reno. Me encanta Yoshi Reno, tío, pero no me tocó. Ay. Oh, toma ya, bombas. Claro, pero ahora no lo voy a dar nadie. Si me pongo por aquí, sí. Vale, venga, venga por aquí. Que se queden lejos. Mira el minimapa porque cuando te alejas mucho del resto, corren muy rápido y te alcanzan. Es una cosa que no me gusta. Pero vamos, esto se nota sobre todo en los que son carreras especiales contra los gigantes. En cuanto les matas y te alejas un montón, corren, vamos, a una velocidad que de verdad no me parece bien. Pero bueno, así es el juego. Uy, lo he tirado sin querer. Vale, ya última vuelta. Claro, es que solo son dos. Laquito está por ahí. Si te da con la bomba. Pero, ¿qué has hecho? Si no lo hemos visto. A ver. Este se va a ir por la derecha. ¿Será? A ver si le puedo dar con esto. Es que aquí es muy grande. Es el... Dale. Toma. Es muy grande. Es muy ancho, ¿no? La carretera. Ah, Louie. Nada. Oye, que no me van a dejar aquí solito. Por favor. Dejadme en paz. Toma. Bueno, no le he dado a nadie. Creo. Vale. Y... Mira. 4.500 puntos aquí. Esto sí que son puntos. No, picha. Ahí que me ha hecho 2.000 puntos. No sé por qué me ha hecho tan pocos. No había casi... La verdad es que no había casi saltos. No había casi por dónde sacar puntos. Vale. Ahora el circuito de Mario 3. No tengo ningún personaje especial. Yo creo que la picha es así la que tenía. Pero oye, no. No lo tengo. Vamos a usar al Donkey Kong este. Al Donkey Kong. Al Diddy Kong. Que no me gusta mucho porque el... Los... Estos especiales que tiene. Vamos a poner este. Venga, va. No, no, no. Este. Capazones rojos siempre a tope. Los objetos especiales que tiene de lanzar los cañones de plátanos. No me gustan porque es que me choco con mis propios plátanos. Así que es una cosa contraproducente. No me gusta. Pero bueno, la verdad es que te da bastantes puntos si no te chocas con ellos. ¿Quién es el...? Mira, mira. A la izquierda tenemos al Luigi Pingüino. Que madre mía, por detrás más feo. A ver, por aquí. Si le puedo ver. No veo. Vale, ahí. No me ha quedado alguien porque está justo recto con los que se han chocado. Toma, toma, toma. Venga. ¿Alguien más? ¿Tú también quieres? Pues toma. A para atrás. Y no le da a nadie. No me lo creo. Vale. Estamos primeros. Con un poco de ventaja. Pero ya enseguida se nos van a acercar. Por lo que os he dicho antes. Vale, bien. Ahora sí que me hayan escuchado y quieran hacerme un contraargumento. Vale. Bueno, pero por ahora vamos bien. Esto para atrás. A ver que no me tiren un cabazón rojo, claro. Claro, también cuando te dejas mucho te irán un montón de cabazones rojos, ¿eh? A veces. No siempre, claro. Porque si no... Toma. No le voy a dar a nadie con... Ahora, vale. Digo, no le voy a dar a nadie con un cabazón verde. Eso por ahí. Esto también. No, no, no. Solo quería tirar uno. Vale, me he quedado sin nada. Tengo un montón de cupones y objetos. Pero es que no es necesario porque ya estamos aquí. Y... Hemos ganado. Y bastante... Mira la ventaja que teníamos. Mira, el cabazón rojo ahí ha llegado. 6.000 puntos. No está mal. Y ahora un contrarreloj en el castillo de Bowser. No sé cuál es. Pero creo que es... Es que no sé... Bueno, vale. Dame desafíos. No pasa nada. Yo así consigo estrellas. También quiero ver... Ahora voy a ver qué personajes puedo conseguir. Porque recalan personajes... Bueno, venga. Más desafíos. Depende de las... Más estrellas que tengas. Pues te dan personajes. A ver cuál dan esta vez. Mira, dan a un Shy Guy que nadie quiere. Y al pase dorado no le dan nadie. No le dan ninguno, creo, eh. No veo yo a nadie. He visto coches pero no veo personajes. Bueno, mira, el BD sí que nadie la quiere tampoco. Vale, vamos a hacer el contrarreloj. Vale, aquí podemos hacer lo de... En la segunda vuelta coger el parapente. A ver si me acuerdo. Porque eso... La verdad es que recortas bastante. No sé cuánto me van a pedir. Pero no chafarme. ¡No me chafes! Vale, aquí ya pierdo bastante. No pasa absolutamente nada. Claro, ¿dónde uso las setas? Pues no lo sé. Vale. Pues no sé dónde usarlas, la verdad, eh. Voy a usar una aquí. Ahora cuando gire. Una aquí. Y la otra aquí. Que tampoco las voy a usar en el otro lado. Vale, bien. A ver si no me choco ahora. Me voy a poner por aquí porque no me fío. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos me pedirían de segundos? No lo sé. Voy a intentar coger el atajo ese que he dicho. Por favor, cógelo. Dale, ¿será por aquí? ¡No! Lo he hecho mal. Y encima me paro por aquí. Genial, fantástico. Me veo con dos estrellas. O con una, ya. Bueno, hemos hecho menos de uno con diez. Igual Nintendo nos perdona, pero yo creo que era uno con cinco, puede ser. Anda, pues mira. Uno con dieciséis nos pedían. Pues no hacía falta hacer todo lo que quería hacer. Vale, ahora es la copa de Iggy o de Larry. ¿Crees que siempre me equivoco? De Limi. Pues ninguno de los dos. ¡Ah, mira el lago Vainilla! Este es el segundo nuevo que han metido. Genial, genial. ¡Ay, no tengo ningún coche! Pues... Vamos a estrenar este que también me han dado. ¡Qué chulo! Este, la edad es que... Bueno, me suena un poco el final. Me recordaba a uno de una playa, pero claro. Igual es como el de la playa, pero de hielo, no lo sé. Igual en la Game Boy hacían eso, no lo sé. Claro, no lo juega nunca este. Así que es un poco nuevo para mí. Un poco bastante. Eso sí, esos cubos de hielo me congelan. Quiero chocarme, pues a ver. A ver, a ver. Bueno, gracias por no dejarme chocarme, ¿eh? Pero no, creo que solo son para chocarme y ya está. ¡Uva, uva! Que ya acaba, ¿eh? Vale, venga. Una burbuja. El peor objeto de todos, ¿eh? Lo odio. Es que no hago nada. Claro, me pueden dar un montón de cosas, pero es que... Vale, vete por aquí. Uso esto. Esto me congela. No, se lo se rompe. Y me dan puntos. Amigo... Quita. Fuera. No le da a nadie. Está chulo, pero es muy corto, ¿eh? Esto que ha durado un minuto. Muy corto. Los Game Boy y Atan son muy cortos. Debían de poner tres vueltas en vez de dos. Pero oye, hemos quedado primeros. Se hace rapidito y ya está. 5700... Bueno, nos sobra, vamos. Jungla Dinodino. Este me gusta. Con Donkey Kong. Ojalá tuviéramos al Yoshi, tío. Mira qué bonito es. Pero no lo tenemos, así que no vamos a llorar más. Nos ponemos este. Y uno de bombas o de cabazones rojos. Bombas, bombas. A tope. Bueno, pues aquí estamos. Tenemos un Yoshi normal. Una Peach de invierno. Un Lemmy. Déjame pasar. Vale, una bomba por aquí. Ahora, ya está. Dios mío. Se han comido todos, ¿eh? Vale. Tenemos un poco de ventaja. Me siguen por aquí. Venga, da otra bomba, por favor. Ah, no. Esto. Toma. Y otro por aquí. No, esta vez no. Vaya, hombre. Gracias por la seta. Que no el cojito. Gira, tío. Buah, un platanaco. Aquí, ¿quién me está siguiendo? El Lemmy. Aún sigue con la seta, ¿eh? Toma, más seta. Eh, me ha dado. Tenía un caparazón. O sea, un caparazón. Un plátano. Y el Lemmy se ha ido ahí volando, ¿eh? ¿Cómo se ha ido tan lejos, tío? Ahora, venga. Algo más. Mira, me da su seta. Por no usarla. Vale, hay un montón de gente. Pero el Lemmy no se ha quitado los puntos. Por ir primeros en la ronda. A ver si te pones en línea. Que si no, a veces no te da. Me cago en la leche, tío. Vamos, yo cojo uno de esos y no llego al primer puesto ni loco. Esto lo crees, ni tú. Nintendo. Vale, voy a poner esto por aquí. Y esto por aquí. Ahí se caen todos, vamos. Está asegurado ya. Cuidado, cuidado, que me caigo yo. ¡Eh, ha desaparecido, tío! Mira, Nintendo de verdad, ¿eh? Y lo peor es que no se ha chocado nadie. Eso es que sí, ya no me lo creo. En serio he tirado. Mi Mui le hace cosas raras, ¿eh? Hace toques que yo no quiero. Me ha ganado el Yoshi, ¿eh? No, no me va a ganar. Se va a chocar con mi plátano. Chócate, tío. Uy, que me da la flor. Oye, mira, no ha salido mal la carrera final. 9.500 puntos casi. Claro, pero es que al principio da un poco igual los puntos que hagas porque es que enseguida te dan las cinco estrellas. Bueno, es cuando no llego y me quedo aquí. Sí, mira, me sobra. Pero esto para una persona que acaba de empezar es muy difícil llegar a las cinco estrellas, ¿eh? Desierto Calimari hace bastante que no salía. Pero bueno, a ver si quitan ya el cabo chip chip durante unos cuantos mesecillos. Mira, vamos a volver con este coche. Y va a ponerme este que aún tiene puntos que subir. Vamos, Ludwig. Confío en ti. Empezamos sextos, ¿eh? Cuidadito. Bueno, así nos dan mejores objetos. Venga, venga, adelantadme. Adelantadme, hombre. ¿Qué objetos me podían tocar con este? Una seta. Que bueno, ya sabéis dónde la voy a usar. Y si no, ahora os lo digo. Bueno, ahora os lo enseño. Es esto. Cuidado que no me caiga. Aunque creo que ya cuando te sueles ahí no te puedes caer. Esto por aquí. ¡Eh, me han parado! Venga ya, por favor. Eso no lo quería tirar yo, por ejemplo. Es que algo pasa con mi móvil que hace toques que yo no quiero dar, ¿eh? No sé. ¿Estás me está rompiendo? No lo tengo ni medio año. Vale, por aquí. Ni medio año ni tres meses, vamos. Vale, cabezón rojo parado. Esto por aquí. No me ha contado con el combo. Cuidado. Vale, salta. Nada, no salto. Que pierdo tiempo. Vale. Voy tirando todo. Oye, es que no hay nadie cerca de mí, tío. No puedo darle con cabazón verde. Igual sí. A veré si se choca alguien. Uy, es que me choco yo. Vale. Podría derrapar de la otra manera. Pero es que no me apetece mucho. No te voy a mentir. Cuidado. ¡No! Lo ha lanzado, tío. Es cuando me adelantan. De verdad que mi móvil hace cosas raras. No sé si es mi mano o algo. No sé. Se me aburra ya. No sé. Hace... De verdad. Justo lo he tirado cuando no quiero. Es Nintendo que me está hackeando el móvil. Vale, venga. Nos sobran los puntos. Y ahora nos toca saltos acelerados en el circuito este de nieve. No sé cómo se llama, en verdad. Ahora lo voy a mirar. Quita. Que no quiero más desafíos, por favor. Circuito nevado. Que original. Vale. Cogemos rubíes. No, vaya. Podríamos tirar otra vez de la tubería. Pero es que yo con la pitch de invierno ya estoy feliz. Ya puedo conseguir varios puntos. Ahora veremos en la liga. Vale, a ver. Uy, cuánto salto, eh. A ver este. ¿Cómo va? ¿Con Lemmy? No me acuerdo cómo se llama. Sí, era Lemmy porque además era su copa. Cuidado. Bien. Vale, salta. Estos son los saltos, ¿no? ¿Y esta seta para qué? Me la voy a guardar, eh. Porque no sé para qué es. Voy a coger dos. Pues igual es para usarla, ¿no? Porque va a 50 CC. Que aquí en este juego es como un 2 CC. Vale, vale. Ah, bueno. Podríamos haberla usado. Para el atajo que había por aquí. Que de hecho me lo he saltado, eh. A ver. No puedo mirar para atrás. En este modo. Bueno, pero tampoco nos servía tanto. Solo un acelerón más. Que de hecho no sé si estaba en la rampa. Nintendo. Este, la verdad es que estos saltos acelerados no te los ha currado mucho, eh. Han metido ahí tres en línea y ya. No me ha gustado Nintendo. A ver cómo es el modo X de este circuito. Vale, vamos a la copa de Koopa. Con la playa Koopa. Este también hacía bastante que no salía, eh. Mira, tengo el Koopa de oro. Que lo conseguí. Eh, con el pase dorado. Eh, yo solo puedo usarlo durante un día. Porque al día siguiente se me caucaba el pase dorado. Durante el tour pasado. Y recalaban este personaje. Y en un día me pasé todo el tour. Me lo pasé entero el tour. Porque claro, tenía que conseguir un montón de estrellas para conseguir a este. Y ya que me lo recalaban. No iba a estar esperando a que me tocaran una tubería. Pues no. Lo conseguí con el pase dorado. Y me pasé el tour entero gastando cupones rápidos. Y de todo. Que bueno, ya. Por algo se ahorra, ¿no? Pues para usarlo. Y nada, como tenía ahorrados varios cupones. Pude hacerlo. Mientras estoy hablando. Estos se me están aquí agantando. Toma ya. Toma. No sabes ni cómo me has dado. Bueno, sí que lo sabes, ¿no? Porque cuando cogen la seta rápida esta. La seta rápida. Uy. Esa es la seta rápida. La que uso yo. La seta gigante. Corren más. Pero cuando yo la uso. Parece que corre hasta menos. Toma, le he dado. A ver, Yoshi. No te quiero hacer daño, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Que por aquí hay monedas. Están por aquí. ¡Oh, mira, mira lo que tengo! Tú, 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 tú. Oye, tú. Se me está quitando las monedas. No me lo creo, ¿eh? Toma. Pues soy cabazón. Venga ya y me da a mí. Pero si. No iba por el medio. Ahora está una vuelta para darme. Eso no lo quería tirar yo, por ejemplo. ¿No me quieres adelantar ahora? No me toca nada. Subo, subo, subo. ¡Y casi, tío! ¿El Yoshi habrá subido? Pues creo que sí, ¿eh? Y tanto que ha subido. Bueno, hemos cogido otro objeto. Vale, monedas por aquí. Vale, en verdad esto solo sirve para conseguir puntos. Y bueno. Oye, oye, oye. Esto da un montón. Pero claro, me han adelantado por ahí. Nada, oye. No se ha podido hacer nada. Pero tenemos bastantes puntos. Así que yo creo que conseguimos las cinco estrellas igualmente. Sí, sí, sí. De sobra, vamos. Solo piden cinco mil. Mansión de Luigi. Pero no tengo a Luigi aún, tío. Es que no tengo a Luigi. Y no ha salido en la tienda tampoco, ¿no? Es que no sale en la tienda Luigi tampoco. Pero bueno, creo que Estela me sirve. Ahí está. Bueno, Estela de Halloween que la conseguí también en el tour pasado tirando la tubería. Me salió. No sé si fue en vídeo y todo. Pero bueno, que la conseguí. Vamos a tope. Estamos a tope. Ese es mi coche de pitch. ¿Me ha robado? Me lo ha copiado, tío. ¿Te puedes creer? Toma. Que me da a mí, ¿eh? Me cago en todo. Y he dicho, me da a mí. Y se ha desviado y todo el capazón verde, ¿eh? Para darme. Oye, mira. Ah, no lo tiras el capazón. Me vuelve. Me ha intentado dar a mí mismo. Vale, por aquí, por aquí. Bien, 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 bien. Todo va a pedir de Milhouse. ¡Eh! Es que no quiere usarlo, tío. Lo usa, no sé por qué. Tendría alguna mancha o algo que hace que toque de repente la pantalla o algo. A ver. Oye, ¿qué es esto? La fiesta de adelantarme. Anda, venga, tirad. Para vuestra casa. Los puntos son para mí. Ahora, venga, otra vez. Venga, adelantame. No pasa nada. Así cojo mejores objetos. Vale, toma. Esto para ti. Me va a dar a mí. Gracias, yo también tengo por aquí. Que bueno, lo va a coger ahora este todo. Toma. Tú por ahí. Voy a coger otro. Otros objetos. Toma, mira cuánto, cuánto. Toma, toma, toma. Cuánto combo. Voy a coger por aquí porque si no estoy un poco desprotegido. ¡Ay, no! Uy, se me ha parado todo el juego ahí, ¿eh? ¿Lo habéis visto? He decidido si... Está el juego. ¿Le doy o no le doy? Durante un milisegundo. Para, toma. Pues mira, ni tan mal. Siete mil puntos. Que bueno, no sirven de sobra para conseguir la estrella. Castillo Bowser 1. Bueno, pero ahora no repiten tanto. Porque lo que han repetido antes era contrarreloj. Que a mí me aburre el contrarreloj, ¿eh? Pero jugar la carrera sí que me gusta. Vamos con Bowser. Y otra vez con el coche de Bowser. ¿Por qué no? Venga, va. Vamos, Bowser. Confío en ti, ¿eh? No me tires objetos ahí sin querer, ¿eh? Como ya han hecho el resto de concursantes. Concursantes, digo yo. Madre mía. No me chafes. Nada, oye. Toma. Por venir cerca de mí. Si te acercas a mí, pasan cosas malas. Uy, uy, uy. Ahora tienen también cara por detrás. Los roca picuda estos. Pues no lo sabía. Están mal, ¿eh? No debía tener cara por detrás. Qué raro, ¿eh? Me da un poco loco. A ver. Me viene alguien por detrás. Toma. No. Bueno, mira. Lo he tirado justo a tiempo. Eso sí que lo he tirado yo. Vale. Conseguimos por aquí cosas. No me chafes. Uy. A ver. Mira, es que tienen dos caras, ¿eh? A ver. Toma. Encima lo veo. Tienen dos caras. Bueno, como giro solo. Vale. Voy a intentar hacerlo bien ahora. Creo que si me tiraba para arriba, después de coger el objeto, lo conseguía. No, no, no. No. No lo he conseguido. Oye, tú. No me adelantes, ¿eh? Por favor. No. No. Pues te voy a dar. No te creo, tío. Y se pone una burbuja. El otro. Venga, va. Bueno, hago más. Dios mío. No sé yo si vamos a llegar a los puntos, ¿eh? ¿Qué queda? Quinto. Duy. Se es mil. No llegamos. Bueno, pero este es fácil llegar. Y ruta de arcos en el circuito de Game Boy Advance, que es muy corto. Así que esto se va a hacer muy rápido. Espero, vamos. Vale. ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más? ¿Ya acaban? Vale, aquí. Es que, claro, como es muy corto el circuito. Pero es que no se lo curran, tío. Es que están ahí todos juntos. Todo, venga, venga. Ay, qué difícil, ¿eh? Uh, qué difícil. Mira, este sí que es más difícil. ¿Y si me caigo por ahí? Esto es difícil, ¿eh? Este sí que es más difícil. Más calla un poco la boca, Nintendo. Vale, por aquí, por aquí. Uh, qué difícil. Bueno, mira, esa moneda sí que era difícil. Pero ya está, ya acaba. No era tan difícil, Nintendo. Hay que subir la dificultad. Vale, llegamos a la Copa de Estela. Creo que el primer circuito es Cabo Chip Chip. Ahí está. Pues nada, vamos a ir dejando este vídeo por aquí porque no me apetece repetir el Cabo Chip Chip, la verdad. Por ahora. El tour, la verdad es que no está nada malo, al parecer. Muchos regalos no parece que vayan a dar, pero... Oye, que tampoco está malo. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, comentad, suscribiros y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.